Música Mi nombre es Horacio Villarreal Soy árbitro de la Federación Metropolitana de Boles Los jueces están muy buenos Yo creo que han sido muy bien organizados Creo que ha sido una apuesta importante Para los universitarios Y también para el desarrollo del deporte En la República Argentina Que sean federal me parece muy bueno Por la integración de todas las universidades Esto es darle un marco importante A lo que son las universidades nacionales Música Mi nombre es Evelyn Ciandra Yo soy volante izquierdo De la facultad de 3 de febrero Somos un equipo que se conformó Hace aproximadamente dos años Todas somos chicas que venimos del club Algunas las conocemos de la facultad Nos parece una idea Bastante importante Porque nos vamos conociendo con otras facultades Con las que nunca jugamos Y está buena para poder integrarse Y conocerse más A nivel jugadoras Y a nivel facultad Música Adrián Verdini El coordinador general de deportes De la Universidad Nacional de La Matanza El deporte En equipo Es generar esa responsabilidad Para que los pibes Participen Estén Que si no estoy Que si falto Le estoy faltando a mi equipo Yo creo que es importante Y la inclusión que se dio esto Y la fiesta que hemos vivido acá Entre estas 15 universidades La verdad que ha sido hermoso Estamos orgullosos De haberlo recibido Yo creo que es Un movimiento de chicos muy grande Tenemos 1900 inscriptos Que han participado en estos tres días Que todavía están terminando Para las finales Música 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 ¡Gracias por ver el video!